Vamos a hablar de teatro y específicamente de dos propuestas que trae el actor, quien también es director, por supuesto, en muchas ocasiones, pero bueno, aquí trae dos obras muy especiales. Una es Happy y la otra, una versión muy osada que hace Lisandro Fix del clásico de Ibsen, Eda Gavler. Estuvimos hablando con Federico Marrale. Qué lindo tener buenos y nuevos proyectos teatrales. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Gaby por la invitación. Me encanta volver a Canal 7, mi segunda casa. Así que muy bien, muy bien. Acabo de estrenar dos espectáculos. Estoy muy contento, así como no puedo creer. Uno es la versión de Ibsen, de Eda Gavler. Acá se llama Eda García Blakier. Es una aristocracia argentina actual, donde Eda está presionada por la situación de ella personal. Y se casa conmigo, con Joaquín Torralba. Yo enamoradísimo de ella, perdidamente enamorado. Y ella con otras cuestiones más internas. De ahí, bueno, surge todo un sinónimo, un sinfín de cuestiones que llevan a un lugar bastante conmovedor, ¿no? Del personaje de ella. ¿Qué humor, Fix? Mucho humor. Hay mucho humor. Es un elenco, la verdad, soñado. ¿Y cómo es meterse de ese modo, que lo hace muy bien, Fix, casi hereje, con los grandes autores, con los clásicos? Bueno, yo creo que el tema primordial, principal, es que no hay miedo, sino es las ganas de explorar y la aventura. También estrené Happy, que es otra obra. Está feliz. Sí, estoy feliz, claro, exactamente. El personaje mío parece que sí, pero no tanto. Es una obra de Robert Casley, que es un autor inglés. La dirige Valeria Lorca, en el Picolino Teatro. Y bueno, acá Happy lo que tiene es que, bueno, Valeria me llamó un día, me dijo, mira, tengo esta obra. Y a mí me encantó, palabra de la felicidad, de una manera muy descontracturada. Y lo que aparentamos ser felices a lo mejor no es tan así. Y bueno, se ven una cena, cuatro amigos que se juntan después de muchos años. Uno de ellos trae una novia joven, muy joven. Y esa chica es un grano para todos y empieza a exponer a todo.